Hasta hace seis semanas, nunca había montado a caballo. ¡Y miradme ahora! Monto, galopo, me caigo y me vuelvo a levantar. Me enfrento a tipos malos que dan mucho miedo y... ¡Ah! Me estoy adelantando un poco. Hola, soy Zoe. Soy de Los Ángeles, pero estoy pasando el verano en una pequeña y monísima isla de la costa de Inglaterra con mi madre, mi hermana y mis abuelos. Creía que serían unas vacaciones tranquilas, pero entonces... ¡Lo conocí a él! Raven me llevó al establo Brightfield. Y ahí fue cuando comenzó mi verano de verdad. Montar a caballo, resolver misterios, hacer amigos y algunos enemigos. Este es el viaje de mi vida. Y espero que no acabe nunca. La cosa va a ponerse seria. ¡Bienvenidas al baile del poli! ¡Bienvenida! Una cosa está clara. Este verano va a ser totalmente alucinante. Así que, ¿a qué esperas?